¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 Palpita cada corazón ¡No hay un solo peruano! Felicia solamente porque sabía que llegaba el tren de los peruanos Juellao Llegaba de Cajamarca Sarang, papá Sarang es peruano Se van a dar cuenta de lo que llegó, llegó aquí ¡Ya está! ¡Facestina! Llegamos a Airbnb Y no se llevamos a guardarme la cama Ni el dueño tampoco, así que ¡Sangles! Después de llevar algo Hemos recién resuelto el problema de Airbnb ¿Estás tomando leche? Es joven Un tutorial en YouTube Quizás hay tutorial en YouTube Para abrir las puertas rusas Es pasiva, es pasiva ¿Qué? ¿Está llamando? Estamos allá arriba Y eso acá es igualito Edificios soviéticos Son todos iguales Media hora esperando A ver, hace media hora Estamos en un edificio Tratando de abrir una puerta Y nos damos cuenta que el edificio no era agradecer a este señor Todo está cerca Son todos iguales Esto es lo que pasa cuando pagas 5 euros por casa Mira, se ha destruido toda la casa Pero Las Las tuberías están todas filtradas Están rotas A Megan se le cayó algo a la cena casi en la cara Vamos a ponerla aquí Te rodillo trabajando Y Oscar cuando abrió la puerta Cuando abrió la puerta de la parte de abajo Se salió de la puerta y está ahí Ahora felizmente le escribí a la chica de Airbnb Para decirle que nada ha sido nuestra culpa Porque digamos de Airbnb te pueden cargar Vas a la tarjeta Porque no ha sido nada de nuestra culpa Todo se ha caído solo La tarjeta 12 de mediodía gente Y la banda entera Vamos a presentar Bueno hay un integrante más Que viene desde ¿No es? Viene desde la barca peruana Desde los Andes Todavía seguimos lamentablemente con estos dos de aquí Y Megan sigue a mi lado Hola Esa Bueno estamos viendo o esperando Un taxi para volver Para volver a la estación de tren Donde dijeron que hay lugar para guardar la mochila No tenemos ningún espacio para dejarlas Y todos estamos medio preocupados por el tema ese Hoy era la siguiente ese partido Todos tenemos entradas Todos estamos listos Pero el tema de las maletas nos preocupa un poco Porque todos tenemos equipos Computadoras Robertito Tiene que Porque ya ganamos El tiene un canal que se llama Sueño del Mundial Tiene que seguirnos Lo comenzó hace 6 meses Y comenzó a poner videos bastante divertidos Así que Voy a ponerle el link en la descripción Déjenle comentarios bonitos si pueden Es bastante gracioso a veces Así que Vamos a esperar lo que es el taxi nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Que no hay nada más Vean que los rusos son tan amables Que nos están ayudando A conseguir dos taxis El taxi está aquí Hasta el Están haciendo el tren Es pasiva Es pasiva Todos los transportes en la ciudad parece que son absolutamente gratis para los que tienen el fan ID Y nos dejó en algún lugar céntrico donde debemos caminar por el estadio Pero no sabemos dónde es el estadio Miren, el clima está perfecto, no está ni tan caliente ni tan frío, así que vamos a buscar la estación de 3 o el fan fest La torta de zanahoria que es el estadio Qué bonito el estadio, Pedro, el 1 al 10, el 1 al 10 es el estadio 8 al 8 Sí, sí, está bonito El problema es de las mochilas que no sabemos dónde dejarlas en este momento Así que estamos buscando algún armario, almacén, dónde podamos... Nos dijeron que en el estadio se nos van a abrir a las 3 los armarios para todas las personas O también el fan fest que hay también para guardarlas Estamos en un link con su cejada tremenda porque estamos caminando con las mochilas y el sol está matando así Ahora vamos a ver si podemos dejarlas en el estadio y ser felices y poder comenzar a celebrar los partidos de Francia Que está 1 a 1 con Australia Francia por favor gana, gana Francia Hele, 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 Hele Es un poquito aburrida pero hasta que se esfuerzan para hacernos pasarla bien Miren cuánta gente hay aquí, afuera del estadio Miren la cantidad de peruanos que han venido, ¿no? Miren la cantidad, toda la gente que está acá, todos son peruanos Hemos visto aún solamente un odonés por ahí perdido Pero creo que ahorita acaba de haber más de mil peruanos en un solo lugar Miren mi peru querido, el país bendito que me dio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi peru querido, el país bendito que me dio nacer Mi sentimiento no puede parar Ole, 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 cada día me quiero más ¡Yo soy el dedo! Miren, van a tener el partidito, calentando motores, para no gastar mucho de FanFest. Cosquillar, Robertillo, Meguilla... Y la tesorería del grupo. La tesorería, la coordinadora oficial de la... ¿Cómo se llama nuestra barra? La banda. La banda, la banda. La banda 12. La banda 12. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, nadie pudo venderla, así que... Acá vamos a entrar aquí al estadio, miren, estamos adentro ya. Increíble que se ha que regalara entradas, eso me pareció fascinante. La gente está como que regalaba ahora acá esta parte de cervezas. Mira, son las 6 y media, falta una hora para el partido. La gente está cantando, estoy emocionado, la verdad. Y quiero entrar al estadio para cantar también. Estoy más feliz que taxista peruano con dos bocinas, eh. Escuchen. Contigo, Perú. ¡Qué mal es la vida! ¡Qué más emocionado que la estamputa madre es loco. ¡Emoso, muy emocionado! ¡Gracias! Ay, ay, eso, papá, gracias. ¡Gracias! 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 Suerte mundialista, ya estamos saliendo del estadio 1 de raya, supongo que no haber fiesta, así que la selección jugó bien, supongo no vi la referencia, estaba caldo todo el día pero buena suerte, nada más los chicos ahí jugaron bien pero uno nunca sabe, uno está ahí siempre esperanzado que van a ganar pero el primer mundial Perú hace 36 años así que no se les puede pedir tanto los chicos estaban poniendo bien pero ustedes vieron eso así que chicos, se acaba el video aquí vamos a... mañana salimos para Catariburgo así es el servicio para Francia ojalá que pase algo bueno ahí y vamos a ver cómo va esto todo esto, ¿vale? no me gusta Escríbete así que estamos felices todavía estamos en el mundial así que nada está apagando nada está apagando nada está apagando esta emoción del mundo